Extra, extra, extraordinarios días y bienvenidos a este segundo episodio de Marketing News, su noticiero favorito en donde hablamos de consejos de emprendimiento, noticias del mundo digital, comercio conversacional y mucho más. Comencemos. Noticias del mundo Y vámonos con esta primera nota en donde TikTok anuncia un panel de ayuda para todos sus creadores que quieran empezar a vender a través de esta red social. Así es como lo escuchaste, TikTok lanzó una guía para saber cómo anunciar tus productos o servicios. La guía consta de 21 videos explicativos donde aprenderás a sacarle todo el provecho a las herramientas que te ofrece para tu marca. El objetivo de esta campaña es ofrecer a los emprendedores herramientas de TikTok for Business que les permitirán conectar con su comunidad. Los temas a los que los emprendedores tendrán acceso serán crear audiencias nuevas, configurar las cuentas de anuncios y así poder comenzar a publicar campañas dentro de la plataforma de TikTok. Por lo menos en México esta es una novedad porque los anuncios de TikTok llegaron hasta hace relativamente poco. Entonces es una muy buena oportunidad para poder ahí anunciar tu negocio. Ahora sí no hay ningún pretexto para estar dentro de la plataforma de TikTok, una de las plataformas más recientes relativamente en donde si das a volar tu creatividad, puedes hacer videos que anuncien tu marca de una manera muy diferente y creativa. Y vámonos con la siguiente nota, que esta nota puede ser muy importante para empresas o emprendimientos que hagan envíos. Ojo aquí porque tu empresa puede crecer de la mano de Estafeta y Wartep. Tú me preguntarás qué es esto. Bueno, Estafeta y la aceleradora de negocios Wartep lanzaron la primera edición del premio Acelera y Envía 2023. El objetivo de estos premios es poder ayudar a las pymes a tener un mejor desempeño y recompensarlos, además de recibir ayuda con la creación de un pitch de negocios, conocimientos sobre las obligaciones fiscales y cómo fortalecer su estrategia de logística. Vamos a dejarte todas las bases y la información que necesitas para este concurso en la descripción de este video, pero podemos contarte que como premio obtendrán 140 guías de envío por parte de Estafeta, así como 50 mil pesos mexicanos. Esto es cerca de 2.500 dólares aproximadamente para acelerar su negocio, además de servicio gratuito de contabilidad por un año con valor de 36 mil pesos, todo incluido. ¿Tú qué piensas acerca de estas iniciativas? ¿Consideras que son benéficas para las empresas? Y vámonos con la siguiente nota, que es una nota que va a traer cierta polémica, va a terminar con el chismecito probablemente, y esta noticia tiene que ver con WhatsApp. WhatsApp es una plataforma de conversaciones en donde tú puedes intercambiar archivos, multimedia, videos, etcétera, etcétera, con tus contactos o con tus clientes, pero recientemente se está rumorando, y ojo aquí, es solamente un rumor, tenemos que investigar un poco más acerca, esperar un comunicado oficial de esto, pero existe por ahí el rumor de que WhatsApp bloqueará las capturas de pantalla y algunas fotos o videos. Y esto es porque Meta continúa realizando modificaciones para resguardar a los usuarios dentro de la plataforma. Con el objetivo de ofrecer mayor privacidad, la aplicación desarrolló un modo que intervendrá directamente en el proceso de capturas de pantalla como normalmente lo conocíamos. Pues resulta que con esta nueva función, si el emisor tiene activada esta alerta de que están haciendo una grabación de su pantalla o un screenshot de su conversación, saldrá al momento una pantalla negra, a lo mejor tú has intentado hacer una captura de pantalla en estos servicios de streaming y te has dado cuenta que sale en negro, sale oscura, entonces WhatsApp va a implementar lo mismo. Ojo aquí que si tú vendes por WhatsApp, probablemente alguno de tus clientes pudiera tener activada esta función y le cause cierta desconfianza si tú haces una captura o una grabación de la pantalla. Entonces, ten mucho cuidado con cómo vas a manejar estas conversaciones. Repito, por ahora solamente es un rumor, estamos esperando el comunicado oficial de Meta y de WhatsApp, pero mucho cuidado. ¿Será este el fin de los chismecitos? Cuéntanos tú qué opinas en los comentarios. Y vámonos con otra noticia de TikTok, esta red social que ha venido a revolucionar el tipo de contenido que vemos en nuestro celular y en Internet porque TikTok se está convirtiendo en el nuevo Google, por lo menos de las generaciones más jóvenes. Así es, seguramente tú y también yo hemos pasado mucho tiempo viendo videos en TikTok y muchas veces nos hemos encontrado con ciertas cosas que nos llaman la atención y queremos buscarlas, ¿cierto? Entonces, TikTok se ha vuelto un nuevo Google porque los jóvenes y todas las personas están buscando en el buscador de TikTok como tal, las palabras clave. Ya no nos salimos a Google a buscar ese lugar, ese plan, ese artículo que vimos en TikTok, sino que los jóvenes lo están o lo estamos buscando directamente en TikTok. Entonces, esta plataforma ha empezado a ganar posiciones como la principal opción para llevar búsquedas en Internet y esto se debe a que la plataforma personaliza los resultados de video en función de las interacciones del usuario con el propósito de que su For You page sea mucho más relevante a sus gustos e intereses. Cosas que Google no había hecho y eso es lo que se está convirtiendo en lo más importante y en lo relevante para quienes somos consumidores e incluso creadores de TikTok. Síguenos en TikTok, leadsales.io. ¿Tú qué piensas acerca de esta nueva alternativa de lo que estamos haciendo las nuevas generaciones de buscar en TikTok? ¿Crees que sea una fuente confiable? ¿Has buscado alguna vez algo en TikTok? Cuéntanos en los comentarios. Y estas fueron las notas del día de hoy en este Marketing News. Esperamos que te hayan sido útiles. Este es el canal de Lead Sales y quiero contarte un poco acerca de lo que hacemos. Lead Sales es el primer CRM para WhatsApp con el que puedes organizar tus conversaciones en listas personalizadas de acuerdo a las necesidades de tu negocio. Además, puedes agregar notas internas dentro de los chats, crear follow-ups, configurar un chatbot para dar la bienvenida a tus prospectos o clientes y muchas funciones más. Así que si tú tienes un negocio y vende por WhatsApp, definitivamente tienes que probar Lead Sales. Con Lead Sales, tú y tu equipo de ventas van a dejar de perder mensajes por no verlos, por no contestarlos y van a dar un seguimiento adecuado a todos sus clientes. Recuerda que si te gustó este video puedes suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos Marketing News y todos los videos que tenemos en nuestro canal hablando de Marketing Digital, Comercio Conversacional y muchas novedades más. Yo soy Vieri, parte del equipo de Marketing y fue un gusto estar en este Marketing News contigo. Nos vemos la próxima semana.